Juan Carlos Osorio Dilo, dilo Yo espero que le vaya bien, solo porque es México, solo por eso Pero creo que le gusta el control, le gusta controlar todo, controlar situaciones Que no se pueden presentar en un partido de fútbol antes ¿No te parece un buen entrenador? Me parece que le gusta el control ¿No te parece un entrenador adelantado a los entrenadores mexicanos? ¿Adelantado de qué? Pues a lo mejor trae un Ferrari La táctica ¿Táctica? Bueno, yo te lo pregunto Ay caray, la verdad no lo sé ¿Cuál? Ya está en este lugar Sí ¿Te gusta escucharlo? Escúchalo, a ver si le aprendes algo Tomás, escuchemos Profesorio, le agradezco mucho por recibirnos en su tierra En Colombia Bienvenidos acá a Colombia y muchas gracias por la invitación, obviamente Esta es la alineación más importante de Osorio Sí, voy entonces con la número uno Señora, ¿cómo estás? Mucho gusto Y la única Sergio, 17 años Hola Sergio, ¿cómo estás? Y Juan Sebastián, 14 años Profesorio, ¿le parece bien si enseguida charlamos? Claro ¿Me invita un café? Claro que sí A ver profe, usted no es de Medellín Usted es de otro departamento incluso Soy de la zona cafetera De la zona cafetera Sí, soy de un pueblo, una ciudad muy pequeño que se llama Santa Rosa de Cabal La ciudad más cercana es Pereira Y básicamente queda entre Pereira, Armenia y Manizales Y su padre era visitador médico Sí, 30 años Y hacíamos memoria de cómo a través de observarlo a él Haciendo reportes todos los días De qué se había vendido, qué no Cuál era la tarea de seguir el próximo día Etcétera Los compromisos de la semana Yo me fui acostumbrando a apuntar mis cosas Y ahí apareció el hábito personal de siempre escribir Y de utilizar tintas diferentes para hacer énfasis en lo más importante O en lo más relevante del día del juego ¿Cómo se llama el señor mesero? A ver, por favor, ¿cómo se llama usted? Juan Sí, señor ¿Cómo está Juan? Muy bien, gracias Rojo, bienvenido ¿Qué opina de Juan Carlos Osorio usted? Ah, no, es una excelente persona Muy profesional, muy inteligente ¿Y como entrenador? Perfecto ¿Le gustaría que dirigiera a Colombia en lugar de Fekerman? Sí, claro, claro Es colombiano Oiga, ¿y cómo le va a ir a México en el mundial? Muy bien ¿Sí? Tiene un buen entrenador Muy bien Bueno, profe, ¿qué me recomienda pedir? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos de tomar? Ustedes no toman tequila, profe Toman aguardiente O ron O ron Acá le puede recomendar un buen ron Medellín ¿Qué me recomienda? ¿Un roncito? ¿Un roncito, 8 años, si gusta? Bueno ¿Sí? Un ron 8 años, sí ¿Usted me manda lo que come, profe, habitualmente? ¿Te parece bien, Juan? Con mucho gusto Muchas gracias Y, profe, ¿cuál era su sueño de niño? ¿Qué quería ser Juan Carlos Osorio? ¿De niño, adolescente? Yo recuerdo desde los 11 años Que íbamos a la escuela Sonaba la campana a las 12 del día Y ya teníamos hablado al de la portería Y nos daba 15 minutos para ir Tres bloques, tres cuadras Comprar el diario Que se llamaba Nuevo Estadio Para uno regresarse Mirar toda la información de la fecha Y recortábamos las figuras Recuerdo, recortábamos los goles Los jugadores, etcétera, etcétera O sea que desde los 11 años Me he dedicado la vida al fútbol Y de hecho alcancé a jugar con el Deportivo Pereira Algunos partidos ¿Alcanzó a jugar usted? ¿De qué jugaba? ¿Porque era mediocampista? De mediocampista Era mediocampista, mixto ¿Lo frenó, profe, una lesión? No, 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 no ¿Qué fue? No, mi padre llegó un momento Cuando me graduó Que me exige a mí estudiar Y básicamente, obligado Me voy a estudiar a Bogotá odontología ¿Le gustaba la odontología o era algo presionado por mi padre? No, no, no Era presionado por mi padre La verdad, sí O sea, no era su paciente Él quería que fuera o médico o odontólogo O sea, que siguiera su carrera Que siguiera exactamente lo de él Y un día, la verdad Me llega un llamado de la Selección Colombia Juvenil Y yo me ilusiono con un campeonato Un suramericano en Ecuador Y llamo a mi padre y le digo Yo me voy a salir de estudiar Y básicamente la respuesta en el otro lado de la línea es Usted se sale y se tiene que ir de acá O sea, lo echaban de la casa Era tajante Tajante y drástico Obviamente que no pude quedar en el grupo que viajó Pero sí me acerqué más al fútbol profesional Y me dediqué al fútbol ¿Y la relación con su familia en ese momento se lastimó? Fue difícil Fue difícil porque ¿Cómo es que un hijo Con posibilidades de estudiar De ser médico o odontólogo Prefiere jugar al fútbol Y dejarle la vida al fútbol? Para su padre un futbolista era Él no percibía eso como una profesión Si usted no hubiera sido entrenador Ya me dijo que odontólogo no quería ser ¿Pero qué hubiera sido en la vida? Fuera detectivo privado yo creo ¿Detectivo privado? O fuera de la milicia O de los que van a ser A cumplir misiones estratégicas En países del Medio Oriente Y en guerras ¿Te gusta la ventura? Sí, me gusta Y me gusta ese tipo de estrategia De inteligencia A ver profe Vamos a probar un salud Salud Muchas gracias profe Por recibirnos por acá en su tierra Porque ojalá tengamos un muy buen mundial con México Seguramente que sí Seguramente le vamos a ganar a Alemania Le vamos a ganar a Corea y a Suecia Le vamos a hacer todo lo posible No en ese orden Pero lo vamos a ganar a Dios Osorio quería ser espía Espía Bueno, resultó entrenador de fútbol Yo me pregunto ¿Qué quería ser Tomás Boy de chico? La gente de Cipol ¿Tú eras? No, no, no Es que estaba lloviendo ahí el programa ¿La qué? La gente de Cipol Pero eso descubre parte Digo, vas a ir a la broma Descubre parte de su personalidad Él suele concentrarse mucho en el rival Estrategia Investigarlo Lo conoce a fondo Y por ejemplo Había una declaración del técnico de Costa Rica Ramírez Dice al final del partido Bélgica-Costa Rica Dice Ese número 10 De Bélgica No lo conozco No sé cómo se llama Fue el que realmente hizo el juego importante por los Belgas Hazard Bueno, no lo conoce José Ramón Osorio sabe todas las alineaciones de todos los equipos De todas las selecciones Conoce a los jugadores Pero no tiene el sistema En la televisión El técnico de Costa Rica Para poder ver los partidos de Europa Pero eso descubre que es un hombre preparado Es un hombre preparado para el fútbol Hoy le metieron 4 a Costa Rica 4-1 Mejor preparado que la mayor parte de los técnicos mexicanos Que son domésticos Que son caseros Que viven en su liga En su comodidad Que te estás poniendo en la mente Que firman con Cruz Azul Que mañana se van a dirigir a Morelia Que después se dan una oferta por acá El tipo va y estudia ¿Tú crees que estoy hasta acá por una oferta? Tomás, sigue de malinchista, David Yo me acuerdo Déjame decirle No, déjame decirle algo Tú dijiste un día que no sabías de fútbol ¿Por qué estás aquí? Te aprendí a ti Ah, no Si me aprendiste, entonces Oye, Tomás Si el Dinamo de Moscú te oferta algo, ¿te quedas? ¿Ale? Te oferta una posibilidad de dirigirlos el Dinamo de Moscú Estoy como analista aquí Compartiendo contigo Si te llega esa posibilidad Tratando de La polémica no era esa, Tomás La polémica, tú te pusiste el saco Yo te estoy diciendo que Osorio es un entrenador Y Hugo también lo sabe muy bien Así es preparador Es un entrenador preparado Y ustedes Ustedes lo critican demasiado ¿Yo? Sí, claro que lo criticas ¿Se acuerda de decir que es un incompetente? No, ¿cuándo? No le dijiste eso a José Ramón ¿Cómo? No le dijiste a José Ramón que es un incompetente No, no No, pero a José Ramón No, a mí no le dijo No, no No se repeñó al técnico No, se refería al técnico Mira, Tomás Cuidado porque te pusieron Aquí Roberto está tranquilo Pero te pusieron en medio de dos fieras En el cual José Ramón acabó de decir hace rato Y te estaba diciendo a ti Que yo lo quería mandar a Siberia O sea, eso yo jamás te he dicho Bueno, cerca de Siberia No, no, no Al río Boscova Yo lo que yo quería es que ni siquiera viniese Porque no es mexicano Porque no es mexicano Yo quiero técnicos mexicanos para la selección mexicana Lo dicho yo he defendido Y no tengo nada contra él Ni con ningún otro extranjero Oye, es una historia padre, ¿no? Pero no creo que sea la única Es un técnico emblemático Tiene que ser mexicano Y es lo que yo voy a defender Roberto, ¿tú crees que tiene que ser mexicano? No, para nada No, creo que cualquier nacionalidad Bienvenida Siempre y cuando le aportes algo Al fútbol mexicano Si es un técnico muy estudioso Obviamente a mí A mí lo que más me sigue gustando Es esa Transparencia Accesibilidad No ha perdido la cabeza Hay que recordar cuántos técnicos Se han deschavetado Dirigiendo la selección Sobre todo los que han durado Procesos más largos El de Osorio no ha sido tan corto Eso me gusta Lo cuestionable para mí es Todos esos conocimientos Que indudablemente los tiene Cómo los ha canalizado En la cancha El hecho de que no repitas alineación De que cambies a los gores de posición No los he visto Lo de la rotación Que entiendas Con un sentido para mí Tergiversado De lo que debe ser la competencia En el tipo la competencia Te indica que Si eres el mejor Vas a seguir jugando Eso es competir Mientras no estés a mi nivel No juegas Esa es la verdadera competencia Y yo no sé Qué tanto En la Copa del Mundo Ya inminente Se va a pagar el precio Por mucho de eso Que no se hizo Ahora Tocando Tocando el punto De las rotaciones Y cumpliendo un poco En la investigación De la trayectoria De Osorio Yo lo comentaba Con Ciro Que le gusta mucho El renglón Así estadístico No sé No sé Hasta qué punto Aplicaba eso En los equipos Que ha dirigido Porque dirigió Al Sao Paulo Dirigió Bueno en México Dirigió al Pueblo Era el 9º lugar El Sao Paulo Dirigió Espérame Sí pero el tema De las rotaciones El tema Tomás De las rotaciones Porque el lugar Que ocupes Dirigiendo en otra liga No es lo que te va a situar Como bueno Regular o malo Como entrenador Todo depende También la materia prima Con la que cuentes Tuvo éxito Pero yo creo Que sí sería interesante Saber Cuál era el comportamiento De él Dirigiendo equipos Bueno vamos con John Sutcliffe Que nos tiene Algún punto de vista Al final José Ramón Este martes Será el primer Entrenamiento De la selección mexicana En estas muy buenas Instalaciones Del Dínamo de Moscú Creo que es importante Lo de Diego Reyes Que decía Juan Carlos Osorio Hacerle unos exámenes Y empezar a tomar Determinación Si se queda O no Como el jugador 23 Si no sería Erick Gutiérrez Pareciera que le gusta Juan Carlos Osorio Lo que le ha dicho El quinesio Lopezaña Que poco a poco Estaría mejorando Y estaría listo Para jugar Ya hablaron Tácticamente De cómo jugar El partido Del debut Contra Alemania Ahora simplemente Entrenar las cosas Que discutieron Este lunes En Dinamarca José Ramón Desde la concentración De la selección mexicana Regreso contigo De la selección mexicana Gracias.